Nubes que antes Fueron rosas Hoy se miran casi rotas Se perderán Se perderán Cada man se unió Que no sabe su destino Se perderán Se perderán El universo es para ti No nos castigues más así Ayúdanas de sonreír Dame la mano No dejes a un ave sin volar No dejes brillo sin cantar Una canción de amor Otras de árboles naciendo Otras que ya casi han muerto Se perderán Se perderán Este murmullo del viento Se ha tornado ya violento Se perderán Se perderán La naturaleza La naturaleza Inspiración De cada uno de Tú y yo No la casi desconsolada Ven, vamos a darte la ilusión A darnos un lugar mejor Para vivir feliz Siempre hay una luz en un poema Siempre hay una luna en cada canción No podría ser No podría ser de otra manera Todos somos parte de acá Tan perfecto Tan perfecto El universo es para ti No nos castigues más así Ayúdanas de sonreír Dame la mano No dejes a un ave sin volar No dejes brillo sin cantar Una canción de amor No dejes a un ave No dejes estar Dale, no dejes brillo sin cantar No dejes a un ave sin volar No dejes brillo sin cantar Una canción de amor No dejes a un ave sin volar Yo no te digas más así, hay un labial que sonreí también Debes alabes y jodan, no te olvides y cantar A tu sonreo, te olvides y es para mí Yo no te digas más así, hay un labial que sonreí también Debes alabes y jodan, no te olvides y cantar A tu sonreo, te olvides y es para mí A tu sonreo, te olvides y es para mí